señoras y señores amigos de Noticias Generación News que tal les saluda Ray Cruz a esta hora con ustedes para el análisis para la información que siempre tenemos como de costumbre en eh con ustedes le decimos a todos ustedes que ustedes nos pueden ver a través de Facebook, YouTube, nos pueden escuchar a través de la radio Noticias Generación News en Tuning y en nuestros podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos también en Audioboom, estamos en todas las principales plataformas de podcast, gracias a todos ustedes por darles share a esta entrevista que vamos a hacer en este momento, por favor, le pedimos que compartan para que más y más personas sepan de lo que vamos a hablar y es que vamos a hablar de una gran actividad que va a haber en Puerto Rico, espallatón, espallatón, bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, tengo a Giancarlo y tengo a Jimmy en línea telefónica, saludos muchachos. Ray, ¿cómo estás? Muy bien, se dice, se dice espallatón o o lo estoy diciendo en en inglés boricua. No, no, no lo dijiste bien, lo dijiste en inglés boricua, pero se te permite porque nos estás ayudando con esta gran oportunidad, esta entrevista, es el Payathon for Puerto Rico, y es gracias al Humane Society de los Estados Unidos que ha tomado esta iniciativa para reunir estas organizaciones en una gran coalición que es algo histórico y estamos en Puerto Rico creando una pauta, nosotros en Puerto Rico somos el testing ground y a través del mundo están mirando este esfuerzo de Puerto Rico para emularlo y continuarlo, así que después de Puerto Rico tal vez esto continúa en otros lugares y Puerto Rico vuelve a hacer historia. Y todas estas organizaciones están allí con personas de diferentes partes del mundo y aquí conmigo está Jean Carlos Puyo, que es de Costa Rica también. Jean Carlos, saludos. ¿Cómo estás? Pura vida, muy bien. Bueno, yo estoy mejor que tú, te lo tengo que confesar porque yo tengo, donde yo estoy en Miami, tengo temperaturas de 75 grados, tú debes de estar en el estado de Washington en bajo cero. Sí, estaba, no está tan tan frío, pero sí está bastante frío. Bueno, pero. ¿Cuánto está en Washington? ¿Cuánto está en Washington? A ver, mire, la verdad hoy creo que está haciendo como cuatro grados centígrados. Uy, Dios mío. Porque yo estoy muy, muy cerquita de la costa, entonces la temperatura es un poquito mejor, pero definitivamente me gustaría estar a 75 grados disfrutando del sol y no de la lluvia y la oscuridad ni el frío. Bueno, pero próximamente vas a estar en Puerto Rico con esta, con este tremendo evento que ustedes, el por tercer año consecutivo o por, no por tercer año, porque el último fue hace como como ocho meses. Así que estarían ya un tiempo muy seguido que van a Puerto Rico a hacer esta actividad. Sí, ya tengo la maleta lista, mi camisa playera, bermudas, sandalias, listo para irme para Puerto Rico definitivamente. No, y muy feliz de poder volver ahorita en tres días, el Espedatón comienza el día ocho, perdón, el día tres, y vamos del tres al ocho de febrero en Bayamón, y estamos muy deseosos de llegar a Puerto Rico y de poder ofrecer estas cirugías de esterilización totalmente gratuitas para nuestros hermanos de Puerto Rico. Bueno, tú sabes que yo te iba a comentar. Mira, Ray, deja aclarar algo. Nosotros estamos en esta iniciativa y la meta es en este año hacer varias visitas, ya esta sería la tercera este año, y en cada visita hemos esterilizado a miles de animalitos, y nuestra nuestra proyección es al final de todo este esfuerzo que vamos a hacer varios viajes en aproximadamente un lapso de un año, esterilizar, llegar a la meta de treinta mil animales, de veinte a treinta, pero eso es lo que estamos tratando de alcanzar, verdad, el número más alto posible, así que nuestra meta es tratar de llegar a, si se puede, treinta, la verdad, wow, es mucho, es mucho. Así mismo, fíjate, Jimmy, como verdad, las familias entran siempre en una planificación, que es, verdad, cuántos hijos uno va a tener, todo eso, se toman pastillas para evitar los hijos, todo tipo de preparación, pero con los animalitos a veces es difícil evitar eso, porque los animalitos o se nos escapan o pasa cualquier cosa, y entonces de momento encontramos con que la perrita que tenemos en casa está llena de perritos, y no sabemos cómo trabajar eso. La pregunta es, los perritos cuando se esterilizan, y Giancarlo, te pregunto, ¿no los enferma, no les da cáncer, como dicen, que que lo que pueden morir por eso? No, no, para nada, la verdad, la verdad, la esterilización se ha probado que es una forma muy saludable para para el perro, este procedimiento, bueno, digo perros y gatos, este procedimiento quirúrgico realmente ayuda a que el animal viva más tiempo, más saludable, se evita una serie de cáncer, inclusive colabora a tener un animal más dócil o más manejable, me gusta a mí decirlo, no necesariamente le cambia la personalidad, y además tienen preocupación de que el perro se vuelva más vaguito, más perezoso, no, realmente eso no tiene influencia negativa en el perro, y evidentemente la esterilización se extiende más allá del animal, ¿verdad? Le trae beneficios principalmente a la comunidad, porque al reducir la población, la sobrepoblación de animales, pues se reduce, se reducen una serie de problemas en la comunidad, ¿verdad? Como las heces, la orina, perros en la calle, la basura tirada, ese tipo de situaciones, hasta mordeduras en el público, entonces es muy, muy positivo para esterilizar las mascotas. Bueno, Jimmy, ahora yo te pregunto, ¿dónde va a ser este evento y cuánto hay que pagar para que esterilicen al perro o al gato? Es completamente gratis. Oh, gratis. No, espérate, no hay nada, nada, no hay que pagar nada. Es gratis y es tan fácil, Ray, como mira, como levantar la patita, así de fácil, así que tienes que llegar por lo menos en la clínica de Bayamón, donde va a estar Vivas, porque el Speafone por Puerto Rico, la particularidad que tiene es que casi simultáneamente, porque hay unas localidades que varía la fecha, estaremos simultáneamente por una semana en diferentes puntos de la isla y la clínica de nosotros, que es de Vivas, va a estar en Bayamón del 3 al 8 en el Coliseo, Rubén Rodríguez, ¿verdad, Giancarlo? Corrígeme, si estoy metiendo las patitas. Rubén Rodríguez, que vayamos. Sí, ahí estaremos. Y el único requisito para que tú veas qué fácil es como levantar la patita, así de fácil, es simplemente llegar temprano, no hay turno, no hay nada que hacer, se lleva su mascota, se lleva su perrito, su gatito, dos por persona, ¿verdad? Creo que son dos por persona, no más de eso. Y está allí en fila y se la goza desde temprano, antes del amanecer de Dios, porque va a haber gente muy temprano y se la goza porque está haciendo algo positivo, no solamente por su animalito, también por Puerto Rico, porque el abandono de animales, el maltrato y la sobrepoblación de animalitos es uno de nuestros problemas sociales, que nos afecta a todos y a todos y en todo, hasta en la economía, porque si un autobista va, se lleva una mala impresión cuando ve tanto perro por la calle sufriendo y gatos y perros mayormente. Así es, así es. Sí, correcto. Bueno, sí. Sí, y ya en carne. Incluir una información que es importante recordarle al público de que además de ofrecer la cirugía, la cirugía, la esterilización, va acompañado con vacunas, pero hacer la nota aclaratoria de que no ofrecemos vacuna solamente es esterilización con vacunación para que las personas estén anuentes de esta información y que no no hagan fila, lleguen temprano. Que si va alguien y dice, mira, para para que me vacunes el perrito, no, no, te lo vacunen y también, mira, ahí le dan el cortecito. Sí, no, no, porque lo que pasa, Ray, es que la finalidad de la de las clínicas, lo que perseguimos es esternizar y castrar la mayor, el mayor, la mayor cantidad de animales, no es una clínica de vacunación, pero sí va a llevar a tu animalito a esternizar o castrar, se le incluye vacunas, hay unos regalitos, en pasadas clínicas hemos dado camitas para el perro, saquitos de comida, juguetes, cadenitas, lix, chulería, sonrisas para el público, abrazos para las ancianas, todo. Mire, y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos, a ti, Jimmy, y a Giancarlo también, porque ustedes, ustedes están más tiempo que yo con perros y gatos, posiblemente ustedes son como Mr. D'Oliero, que hasta, hasta los entienden y hablan con ellos, o sea, la pregunta es verdad, porque cuando uno tiene un perro y le dice, mira, para que lo lleves a esterilizar, uno piensa más, no piensa como perro, piensa como humano, y dice, bueno, todos los humanos en algún momento quieren tener hijos, quieren ser padres, criar, los perros quieren ser padres. No, realmente, nosotros tenemos esa capacidad de tomar decisiones, la decisión de ser padres es una decisión que se realiza con el cerebro, y en el caso de los animalitos, esas decisiones no vienen dadas de la parte cerebral, sino de la parte hormonal. Entonces, cuando las hormonas inyectan, vienen, es cuando tienen la necesidad, la urgencia de reproducirse, pero no hay un deseo de ser ni papá, ni abuelo, ni bisabuela, ni nietos, ni nada de estas cosas. Claro, y... Ni sacar álbum familiar. No, no, y eso lo digo porque la gente cuando ve el perrito y lo ve, dice, el perrito tiene cuatro, cinco años, entonces dice, no, es que no lo puedo esterilizar porque todavía no ha sido padre, mire, no, déjese de eso, usted... Al contrario, mira, Ray, hay que verlo, lo que pasa es que vemos las cosas desde nuestros conceptos humanos y los animalitos, en específico los perros, voy a hablar de los perros, no son como los humanos, el acto de tener sexo, para ellos es simplemente un acto reproductivo, verdad, que no es como nosotros lo hacemos, es completamente distinto, y de hecho, usted ayuda a su animalito porque cuando el animalito está sin esterilizar, tiene unas necesidades que son instintivas, y sufre, y sufre, porque cada vez que pasa algo, que hay una perra entera, o la perra también, que se yo, tú sabes, los perritos sufren porque eso le provoca unas ansiedades, y cuando está esterilizado, todo eso se calma, todas esas hormonas se calman, y el perro está más tranquilo, porque no tiene esa ansiedad, y de eso, Giancarlo puede abundar mucho más que yo, porque es experto en esta materia. Eso es correcto, o sea, que el perro no se desespera, entonces. No, lo que pasa es que ahí es fisiológico, verdad, entonces, para darte un ejemplo muy concreto, la perrita, por ejemplo, entra en celo, hay un cambio hormonal, muy, verdad, que ocurre cada seis meses, y en cierto punto, la perrita, si el descontrol hormonal es muy grande, puede inclusive inducir a lo que se llama embarazo psicológico, y tú ves que la perrita se le hace la pancita grande, hace nidos, se le hace las chichis grandes y todo, y pasa, es todo un desequilibrio grandísimo para la perra desde el punto de vista hormonal, porque realmente no está embarazada, simplemente las hormonas están totalmente locas, y pasa por este proceso que es muy estresante, cuando se steriliza la perrita, pues eso se acaba, y en los machos, pues evidentemente son sensibles al olor del celo y todo esto, y puede incrementar la testosterona, y peleas entre perros, y tratar de escaparse, y, verdad, funciones de estrés donde el animal se frustra, entonces la esterilización en ese sentido también le trae una vida más tranquila, más, más, más. Qué bien. Deja tratar de explicártelo con conceptos humanos, digamos que este, el perrito está sin esterilizar, pero como tú eres responsable, no quieres que el perrito se vaya por la calle a preñar perritas, porque entonces estás colaborando a la sobrepoblación y que esos perritos estén por la calle, como decimos en Puerto Rico, este, ya en cargo, al garete, al garete es como en un desorden, que estén por la calle, pues entonces tú mantienes a tu perrito aguantando ese instinto, y eso lo va a poner en gran estrés, porque no es justo, es como si tú y yo, y esto es un ejemplo, Ray, porque tú te portas muy bien en tu casa. Sí, sí. Si tú te portas mal con tu esposa, tu esposa te dice, Ray, ese mes, y el mes que viene, y durante un año, nada de nada, nada, de nada. Ay, mi madre. Van a entrar en un poco de depresión grave, sí, sí. Por la urgencia y la necesidad, ¿verdad? Y los perritos pasan por esto, porque nosotros, por un lado, tenemos que ser responsable, que ellos no estén reproduciéndose, y el perrito tiene que aguantar esa urgencia, ese instinto, y cuando está eternizado, ya eso termina, y él está tranquilo y relajado. Ok, excelente eso. Bueno, pues, ahora entonces nosotros quedamos en, en, que nos cuenten, ¿dónde va a ser exactamente? Ya veo que es Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, Puerto Rico, y todo el mundo puede ir allí, todos los que vayan a esterilizar, pueden ir allí, vayan tempranito para que puedan hacer un buen turno, y vayan tempranito. ¿Algo más que queramos añadir, que nos quede añadir? Bueno, me gustaría compartir las otras localidades, Ray, es en Sidra, Fajardo, Toa Baja, Carolina, Culebra, Guayama, y Vieques. Estas son las otras siete localidades sumadas a Bayamón, donde va a haber clínicas, y más información la pueden encontrar en la página de vidas, de vidas.org, o en la página de Facebook de nuestra organización. Así mismo, ya ustedes lo saben. Algo muy importante, déjame añadir esto, Ray, nosotros, es muy importante, los voluntarios, necesitamos voluntarios, los voluntarios ya están llegando, pero necesitamos voluntarios locales de la comunidad, porque, por ejemplo, si usted tiene un hijo adolescente, es lo que yo digo, nosotros no estamos buscando voluntarios que sean especializados en veterinaria, ni si sean técnicos, no, queremos personas que sean de la comunidad, porque esto también enseña o lleva el mensaje de educación, de la responsabilidad, del compromiso de tener un animal como tiene que ser de una manera apropiada, de esterrizarlo, de todo esto, y cuando usted va de voluntario y se lleva a sus hijos adolescentes, usted va con ellos y dedica ese tiempo, pues entonces ellos van allí a tener una experiencia positiva, a ver cosas y a tener contactos con personas de diferentes partes del mundo, hacer nuevas amistades, además de eso, a aprender lo que es trabajar en equipo, teamwork, también desarrollar la compasión, ese sentido de ayuda, de comunidad, y es una experiencia edificante que encamina a su hijo, quién sabe, ¿verdad? Y es algo que usted debe aprovechar, y a veces, pues nosotros no damos de nuestro tiempo, y al dar muchas veces, uno recibe mucho más, así que necesitamos voluntarios, los voluntarios, a través de la página de vida, pues le van a decir qué hacer, y es muy fácil, y le vamos a agradecer, no tiene que estar todo el día, aunque sea unas horas. Perfecto, bueno, Giancarlo, Jimmy, les agradezco a ustedes que nos hayan dado esta valiosa información, invitamos a todo el mundo, mire, Bayamón, Coliseo Rubén Rodríguez, Sidra, Hacienda Sabanera, Barrio Montellano, Fajardo, Coliseo Municipal Tomás Done, Toa Baja, Centro Comunal Rafael Pipo Negrón, Carolina, Centro de Control de Animales de Carolina, Culebra, Cancha Julián Ayala, en Guayama, Coliseo, Doctor Roque, Nildo Estela, y en Vieques, en Isla Nena Clínica, allí los esperamos a ustedes, lleven su perro o su gato para que sea esterilizado, y usted pues esté más tranquilo en paz. Gracias a ustedes por haber estado conmigo en esta información muy valiosa. Muchas gracias, Ray, gracias a todo el público que siempre sigue las noticias con más credibilidad y los análisis como ninguno otro de Noticias Generación News. No, 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 te escuchaste muy bien, te quedó lindo, te quedó lindo, Jimmy, te quedó lindo. Gracias. Ray, yo de mi parte desde... Tírale jerga de que está rica, tírame la jerga, jerga de que está rica. Exacto. No, de mi parte quiero enviarle, bueno, un agradecimiento enorme a Ray por este espacio, y también aprovechar para mandarle un saludo enorme, con mucho cariño a todas las personas en Puerto Rico que nos han recibido con las manos abiertas. Entonces los esperamos este domingo, si Dios lo permite, y nos vemos muy pronto. Pura vida. Pura vida, pura vida, pura vida. Ahí está, muchas gracias. Gracias, Giancarlo, gracias, Jimmy, por haber estado con nosotros aquí en Noticias Aceleración News. En breve, seguimos con más.